¿Qué es el niño que dispara sobre su profesor y sus compañeros? Eran 29 padres de familia. A los niños les pidió que salieran del salón. A los papás les sugirió que se sentaran en donde estaba la mochila de cada uno de sus hijos. Solamente seis papás supieron identificar la mochila de sus chiquitines, el resto no. Y la maestra dice ese texto, lloro, porque si un padre no era capaz de identificar la mochila de su hijo, mucho menos iba a ser capaz de saber el contenido de esta maleta. Una situación de descuido posiblemente. La maestra sugirió tener mayor acercamiento padres e hijos. Y esto creo que debe de servirnos también como reflexión auditorio. Pero vuelvo a retomar el tema. No necesitamos más expresiones de violencia en el país y menos situaciones de estas en donde menores de edad se ven involucrados. Hace algunos instantes veíamos en la nota que le presentamos cómo ardía la puerta de Alcalá del edificio central de la Facultad de Derecho de la UAPJO. Y precisamente con relación a este tema, le recordamos que los alumnos salieron de vacaciones, no pudieron ingresar a clases una vez que se reinició el ciclo escolar. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Mire, ¿qué es lo que nos comenta Jesús Villavicencio, catedrático del edificio central de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca? Vamos a verlo. Profesor, después de una turbulencia presentada en esta institución, ¿cómo concluye el asunto? Bueno, positivamente, de una forma buena. Nosotros seguimos con nuestro proyecto de una nueva Facultad de Derecho, Edificio Central. La relación con el gobierno del estado ha sido muy excelente, muy buena. Nos han tratado muy bien. Ellos ya tienen todos los expedientes de todo lo que hemos hecho. Ellos ya saben qué es lo malo de que existe en nuestra máxima casa de estudios. Y el gobierno, pues, él está con nosotros. El actual rector, desde luego, él no quiere la división, pero nosotros ya no nos debe preocupar. Nosotros ya echamos a andar la nueva Facultad de Derecho, así es que ya no nos interesa si el rector está de acuerdo o no. Es decir, este conflicto que había provocado estos incidentes de violencia en meses pasados, ¿ha quedado atrás? ¿Ha quedado superado? Yo digo que ha quedado atrás. A nosotros lo único que nos interesa es echar adelante esta nueva Facultad de Derecho, viene el nuevo ciclo, terminar con los exámenes ordinarios. Y desde luego que podíamos pensar, ¿y qué pasó con la averiguación previa que se nos quedó? El perito, el incendio de la PGR, determinó que el incendio vino de adentro hacia afuera. Así es que nosotros estamos tranquilos, no tenemos ninguna responsabilidad. Y los que sí deben preocuparse es la familia real, Abraham Martínez a la vez, y los 11 porros que fueron detenidos. Entonces, por ahí va a venir la orden de aprehensión, desde luego que también al pseudo-director, al pasante de derecho que está en Seú. Profesor, ¿protección política a la gente que provocó estos desmanes la hay? Desde luego que sí, porque Abraham Martínez a la vez es un hombre, por qué no decirlo, hábil. Busca sus contactos y trata de que las cosas no trasciendan, pero ahora se le salió de las manos el incendio de la puerta de Alcalá. Así es que él tiene sus relaciones, nosotros también, y es un juego de relaciones. Pero nosotros tenemos en nuestras manos a 1,350 alumnos académicos, a 120 maestros, y desde luego el edificio central, que es nuestra escuela. Así es que nosotros tenemos cosas muy positivas. ¿A quién se le da ya el reconocimiento como real director de la institución? Bueno, a nosotros ya no nos interesa lo que haga Miguel Ángel Vázquez Ramírez, el Águila. En Seú ya no queremos su destitución, que haga lo que quiera. Nosotros tenemos nuestra propia escuela, nuestro director, que es Miguel Ángel Hernández Ramírez. Así es que a nosotros ya no nos debe preocupar que el Águila siga o no siga en Seú. Profesor, ¿cuántos alumnos entonces ya se han integrado a sus clases normales? Aquí estamos 1,350 alumnos, 120 maestros. Como usted observa, estamos en exámenes ordinarios y viene el nuevo periodo. Yo digo que en unos 15 días viene el nuevo periodo y seguimos con otra nueva escuela. Como usted puede observar, no le estamos haciendo daño a nadie. Vea usted a los chicos, a las mujeres, hombres, realmente personas académicas que les interesa el estudio. A los padres de familia, a los alumnos que están en el edificio central, que estén pendientes, que nos sigan apoyando. Queremos apoyo para componer la luz. Alguien que conozca un eléctrico, apoyo económico para pagar a un eléctrico que se componga la luz. Los daños que se ocasionaron, ¿quién va a ser responsable de eso? Bueno, los responsables son los forros, que desde luego son empleados del mismo rector, de Abraham Martínez a la vez. En su tiempo la PGR librará orden de aprehensión en contra de ellos y vendrá una reparación del daño. Pero como usted observa, al actual rector no le importamos, ni le importa el edificio central. Una lucha de relaciones, dice Jesús Villavicencio, en este conflicto del edificio central de la Facultad de Derecho de la UAPJO. Los porros son los responsables de la quema de este histórico edificio. Sin embargo, increíble que hayan sido puestos en libertad. No hay hasta el momento un solo responsable sometido a procedimiento penal. Increíble, ¿no, Zahid? Que esto ocurra. Sí, lamentable el daño que se ocasionó a un edificio histórico y sobre todo que es patrimonio cultural de la humanidad. Y pues esperemos el resultado de la Procuraduría General de la República en ese sentido, ¿no? Para ver los resultados de las ciencias. Ley de protección a periodistas, Zahid. ¿Cómo vamos? Sí, bueno, hablar de los temas legales. Oaxaca continúa dentro de los cinco estados más peligrosos para ejercer la libertad de expresión. Nosotros presentamos recientemente una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca para que se incluya el delito contra la libertad de expresión. Fuimos atendidos, fue recibida por la comisión permanente y nos tornaron con la comisión de justicia que en ese entonces, de las 61 legislaturas, la presidía el deseado Gerardo de Estrosa. Se trabajó sobre esta iniciativa de reforma, se concluyeron las mesas de trabajo y se envió al pleno y en el pleno fue aprobada. Ya en Oaxaca tenemos un nuevo tipo penal, en un capítulo especial es el vigésimo quinto, en donde establece el delito contra la libertad de expresión. Se refiere más a la práctica, es decir, aquella persona que use la violencia física o moral obstruya la labor periodística. En este caso, yo pongo un ejemplo, si un reportero toma fotografías y con el solo hecho de tocarle la cámara ya está cometiendo un delito. Entonces, este es el mensaje que nosotros ya mandamos a la sociedad en todos los sectores, tanto político como de organizaciones sociales, para que empiecen a leer y a tomar en cuenta este delito porque de lo contrario van a iniciar las obligaciones previas en la fiscalía en cualquier agresión que se cometa. Esta iniciativa, cuando nosotros la presentamos, sucede el caso de agresión por parte del Magisterio, al compañero Mario Jiménez Leiva en la Plaza de la Danza. Entonces, pues eso nos indignó también y fue también un motivo para que se siguiera avanzando en estas mesas de trabajo. En el tema de la... Por un lado, la reforma ya está hecha, ya fue publicada en el periódico oficial del Estado de Oaxaca y en un decreto, ¿no? El 2026. Pero también, por otro lado, el tema de la iniciativa de ley para protección al ejercicio del periodismo, pues se encuentra todavía en la congeladora. Ya se presentó ante la 61 legislatura, ya pasó la 61 legislatura y ahora hay una nueva legislatura que uno de los temas principales, creo yo, es retomar dentro de esas 11 iniciativas de ley, porque son 11, incluso hay una que nos llamó mucho la atención que presentaron los alumnos de la Universidad Vasconcelos del tercer semestre en ese tiempo, yo me imagino que ya han de haber salido de su escuela, pero deben de tomar ya nuevamente las mesas de trabajo para que se pueda avanzar en este tema, se mande al pleno y en el pleno se tome la decisión de aprobar. Los beneficios para el periodismo principalmente es construir las herramientas de protección, como estar en relación con la Ley Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, para que se puedan realizar los convenios y se pueda ver precisamente la forma de poder ayudar, beneficiar en cuanto a capacitaciones, en temas totalmente periodísticos a los compañeros de Oaxaca. Por otra parte, también te comento en el tema jurídico que nosotros estamos avanzando y que es muy necesario, también tenemos ya iniciado un trabajo, pero en este trabajo será a nivel federal, para que podamos incluir el tema de periodismo dentro del catálogo de la Ley Federal del Trabajo. El periodismo en todo el país se considera un oficio, no se considera un trabajo, entonces nosotros vamos a estar realizando estos foros con los diputados federales, que aún no tenemos el contacto, pero en su tiempo ya lo vamos a realizar, para que se lleve esa iniciativa que nace en Oaxaca al Congreso Federal y ahí también se pueda determinar y se pueda aprobar. Muchos compañeros, hay que decirlo, no cuentan con esas garantías laborales y yo creo que incluyendo en el capítulo especial de trabajos en la Ley Federal del Trabajo, pues se puede aún más dignificar esta labor, ¿no? Ese es un panorama general que tenemos en cuanto al tema jurídico en el periodismo de Oaxaca. Oye, pues buenas noticias. Entonces, por lo pronto ya ningún hijo de vecina va a poder quitarle su cámara fotográfica a un compañero fotógrafo, reportero, que ande documentando precisamente el acontecer diario. Tú lo comentas, el solo hecho de ponerles la mano, que es una cosa muy común, tapar el lente de la cámara de fotografía o de video, es ya una agresión al periodista. Sí, el tipo penal es muy claro, ¿no? El que obstaculice la labor del periodista es tener una sanción de seis meses a cuatro años de prisión y se aumentará si se trata de un servidor público a un año. Entonces, ese es el mensaje que nosotros mandamos a la sociedad y que debe, la fiscalía debe ya también de retomar esa reforma y empezar a darla a conocer. No la conocen, tuvimos un acercamiento para ver unas cuestiones, especialmente de temas de prisión y no conocen la reforma, es lamentable. Y también la Secretaría de Seguridad Pública tiene que bajarlo a sus mandos porque también si un policía nos quiere obstaculizar la labor, pues también está cometiendo un delito en Oaxaca. Entonces, es una excelente reforma. Y obviamente, debe ir ya incluida ya en los protocolos de seguridad de los policías, para que también no podamos chocar ahí en otro tema jurídico. Por supuesto. Rafael, tenemos un minuto para despedirnos. Expectativas para este 2017, después de lo que nos comentas ahí. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias a MBM y al auditorio. Pues nosotros todo el tiempo estamos en la actividad periodística. Vamos avanzando. Creo que la idea es trabajar, en el caso de nosotros, hacia un libro del 2006, pero con la realidad de fondo, qué cosas fue lo que sucedió en sí. Perfecto. Pues vamos a estar muy pendientes de esta obra, que sin duda será interesante y formará parte del acervo histórico de Oaxaca. Digo, este material resulta muy, muy valioso por todo lo que ello implica. Les agradezco bastante, Rafael Hernández, Aida Hernández, su presencia aquí en Espacio Ciudadano. Ha sido un gusto platicar con ustedes. Auditorio, ya a usted le agradezco el favor de su atención y le recuerdo que el lunes tenemos un compromiso aquí en Espacio Ciudadano, 12 horas del día, canal 152 de ICI. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.